La situación jurídica de los exdirigentes, sí, está muy comprometida porque está Enrique Juárez y está Denise Ibarra, que están vinculados, están imputados por varios delitos, entre ellos justamente el uso de recursos de procedencia ilícita y también donde está por medio el edificio y realmente el problema del edificio, que es muy complejo, es el menor de los problemas que tienen ellos ahorita. Sí, a mí lo que me parece muy interesante es, de acuerdo a la decisión que se tome por parte del juez, esto no solamente implicaría a las dos personas que están siendo imputadas, esto también traería consecuencias en quienes han ocupado el mismo cargo. Sí, 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 si el fiscal electoral extiende sus tentáculos para llegar a más dirigentes, por lo pronto ellos están ahí, están vinculados, lo último que va en ese proceso, en ese juicio, es que los imputados pidieron el recurso de una mesa de mediación, ellos tienen ese beneficio, entonces se abre una mesa de mediación y esta mesa de mediación deberá, antes de que termine el año, deberán de tener acuerdos muy concretos, muy específicos y parece ser que… ¿Cuál será la vía que utilicen? El Partido de Revolución Institucional podría regresar, decirle al gobierno, ¿sabes qué gobierno? Ahí tienes. Hay una parte que es el gobierno y otra parte que es los imputados, hay otra parte que son los fiduciarios, que hay un fideicomiso con el cual se maneja ese edificio y entonces ellos estarían en condición de decir, bueno, pues ahí está el edificio, ¿verdad? También es de propiedad de gobierno, el uso de ese edificio me acarrea a mí delitos electorales, entonces pues ahí está el edificio, ¿no? Pero eso es una alternativa, pero no sería todo, o sea, a ellos no les quitaría, por ejemplo, el tema del uso de recursos públicos para campañas electorales y esto surge a raíz de que Lorena Martínez, en su campaña al Senado de la República, señaló el edificio del PRI como infraestructura de su casa de campaña, o sea, ella lo puso como su casa de campaña, entonces el tema no solamente le estaría llegando a las dos personas que ya nos referimos, sino podría incluso llegar hasta Lorena Martínez, ¿por qué? Porque ella hizo uso de recursos indebidos en una campaña electoral. Y estrictamente en el uso de la palabra es correcto, ¿sí? O sea, ahorita que dices indebidos, ¿sí? Exactamente, no debió de haberlo hecho, o sea, debió de, en todo caso, le hubiera salido más barato para todos haber rentado una casa y haberla señalado como… Como su domicilio de casa de campaña. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el tema no es sencillo, es muy, muy complicado, tiene muchas aristas. Muchas gracias. Gracias.